Hola gente, 135 hermanos y hermanas nicas más han sido forzados al destierro por la dictadura huaranga. Ya es difícil llevar la cuenta de cuántos políticos, intelectuales, estudiantes, artistas, religiosos, profesionales de todo tipo han sido forzados a salir de Nicaragua por un reducido grupo de mediocres, criminales y cobardes cuya única forma de ostentar el poder es amenazando a la gente con secuestrarla, matarla o desterrarla. Y esto es algo que tristemente no sólo está ocurriendo en Nicaragua, ha ocurrido durante años en países como Cuba y en Venezuela hasta el mismo presidente electo Edmundo González tuvo recientemente que exiliarse de su patria que le dio mayoritariamente la victoria electoral por culpa de la criminal y fraudulenta dictadura de Maduro. ¿Y el mundo no se da por enterado de todas estas barbaridades? Preguntará usted, con una mezcla justa de indignación y rabia. Pues fíjese que sí, claro que el mundo se da por enterado. De hecho, hasta los mismos antiguos aliados de sequeda, como el gobierno de Lula da Silva de Brasil, ha decidido sumarse finalmente a la denuncia sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua, sobre las que acaba de publicar un reporte actualizado un grupo de expertos de las Naciones Unidas. ¿Y entonces qué pasa que no pasa nada? Preguntará usted, haciendo gala de la agudeza propia de quienes no les dan atol con el dedo. Y la respuesta es que lo mismo me pregunto yo y los millones de millones de personas afectadas por autoritarismo de mierda en este mundo. Y es que no basta con saber, no basta con condenar, no basta con lamentar, no basta con exhortar. Todas esas cosas que cuando se trata con gente de un mínimo de inteligencia intelectual y emocional y una pizca de voluntad de arreglar las cosas, funcionan, dejan de funcionar cuando se trata con criminales consumados que han demostrado hasta la náusea que no respetan ninguna ley, acuerdo, diálogo o argumento que no les permita seguir delinquiendo impunemente. ¿Y entonces cómo debe reaccionar el mundo ante este tipo de gente? Esa es la tercera pregunta en la que todos volvemos a coincidir. De entrada, el mundo debe entender que si esta gente no juega con las reglas del resto, solo queda actuar como se actuaría en cualquier otro tipo de juego. Se penaliza al que falta a las reglas del mismo y si el infractor insiste, se le retira de todo el juego. Pero acá no está pasando eso, porque con una mano la comunidad internacional condena estos regímenes impresentables y con la otra les sigue permitiendo representación, reconocimiento, acceso a comercio, préstamos y demás tipos de financiamiento y facilidades que los criminales solo usan para robar o para comprar más armas para seguir cometiendo más crímenes. Es decir, les recrimina agarrar a patadas y balazos a los jugadores en el campo de juego, pero acto seguido les sigue proporcionando la pelota para que sigan jugando según sus caprichos. Y eso no tiene nada de lógica intelectual, moral o emocional. ¿Verdad? Mal estamos en este mundo donde a los justos se les estierra y a los malvados se les permite enraizarse. No cambiar eso traerá problemas literalmente a todo el mundo y por ende, mientras más rápido todo el mundo se dé cuenta y actúe para rectificar esto, mejor será, de nuevo, para todo el mundo. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Ciao.